Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Suena entonces el vuelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, de echártelo en la cara La curiosidad, de me Hoy en la noche, el otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y lo que ti pa, 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 quieren pity Y lo que ti pa, 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 quieren pity Si no sabe activar los promos, no se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver Mis sinitos le echan ojo Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Ay, let your back out to the Quaquinova Dime por qué no te devolviste Le vi a Dios Víbrame del mal y que es soltero Si fueras la vida, pues me muero Ay, escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Like a river Like a, I can Like a river Oh, oh, oh Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo De un país Con la puta de mi Miami Y te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajita le mentí Que supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y como me llaman con la mano y sopra me la activa Chori me salió pico Y después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema On to die, baby Vamos pa' la valla A noche chori me salió Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Vamos en alta Estilo mexa Pa' enseñarles como se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Mentira, mentira Pero nunca se me acerca Uy, que raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo comprado Uy, uy, que raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo Ey, Jey, yo Taca show mesmo, eh, mano Está me deixando falar sozinha, vamo Go, go Vai, que vai, que can'to Vai, que vai, que andando Vai, que vai, que andando Jogando a bondad Vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai, que vai, que vai Vai, que vai, que andando Vai, que vai, que andando En la planeta rompemos A donde llegamos Y si no grava Nos vamos viral Muchos mentiras Nunca me escuchan Somos reales Ustedes ya No aguante el brillo, pónganse gafas, aquí no hay bajón, estamos en alta Mucho me tira, nunca me calla, da muy rey Aló Algo se no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta, tengo este body y sin hacer deporte No enterme el vuelo, no sé Yo siempre tengo apetito, quiero saciar tu ses y me la como, repito Doy lo que sea por aduñerme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio Todas las veces que fallaste me la noto Yo voto todos los malos y por eso es que te voto ¿Qué quieres que haga? Que la siga riendo, llorando la paga Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Ella, 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 ella que me lo ponga pa' atrás Me compro unos panty, no tengo pa' qué mujeres Y un perfume, ay, qué rico eres Yo era el culito mío, yo tengo los pa' qué Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Yo me hizo chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El que a la vaina le pone el sazón Él es la fulanito Bailando apretadito Hasta que el lobo tenga Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Y yo te me muevo Ya saco la mentira Ferreo supremo Nivel de tu culo Extremo Mo Ni aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Rojo 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 Tres aparte Chari tiene Un culo bien grande Eh Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era jugo Y en la cara me lo tatuó Alba es una loca Verriendo que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, paupit, 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 duro, paupit Tra, 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 tra Tra top and bend over La copacadure talking over Tra top, fuck up and bend over Touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Yo, tu, dinero, hotel Tu, bien abierta, yo, hotel Chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bajalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa madura con yes Queda chapa Tienes la chapa madura con yes Gracias.